Querido miembro de la comunidad universitaria, como sabéis, es la primera vez que como rector tengo la satisfacción de poder felicitaros estas fiestas. Me siento enormemente honrado por ello. Quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por todo lo compartido durante este 2023 que ahora cerramos y también para agradeceros vuestro compromiso y apoyo para reforzar la calidad y el prestigio de nuestra Universidad de Jaén. Ahora toca seguir adelante, enfrentándonos a los retos con determinación, aprendiendo de nuestras experiencias para seguir construyendo universidad, para seguir construyendo futuro. La educación siempre nos aleja de la barbarie y nos acerca a la paz y es ese, en estos momentos, mi principal anhelo para el próximo año 2024. Con la ilusión de seguir celebrando juntos los logros en los próximos años y en nombre del equipo de dirección de la Universidad de Jaén, os mando mis mejores deseos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.